Los Bogas A bordo de un champán, impulsándose coordinadamente con varas y canaletes, los Bogas transportaron viajeros y mercancías comunicando el interior del país con la costa. Los primeros Bogas eran indígenas que pagaban con su trabajo el tributo al encomendero español, pero pronto se vieron diezmados por la rudeza del oficio. Fueron reemplazados por fuertes africanos esclavizados que trabajaban sin descanso de 12 a 18 horas diarias, a pleno sol o bajo aguaceros torrenciales. Los Bogas resbalaban y caían al agua constantemente, y en ocasiones debían luchar cuerpo a cuerpo con los caimanes. Al apoyar sus palancas en la ribera, molestaban accidentalmente a las culebras que saltaban irritadas sobre ellos. Cuando pasajeros o mercancías caían al río, ellos se lanzaban heroicamente a salvarlos. El número de Bogas dependía del peso que tuvieran que transportar. A veces podían ser más de 20. Por caminar sobre las cubiertas calientes, sus piernas se hinchaban y sufrían dolorosas enfermedades que les ocasionaban invalidez y muerte prematura. Solían dormir al aire libre y en ocasiones enterrados en la arena para evitar ser devorados por los mosquitos. A pesar del descomunal trabajo que realizaban, se mostraban alegres durante el recorrido. Como trabajadores libres y asalariados que eran, los Bogas a veces imponían su voluntad y obligaban a los viajeros a moldarse a sus tiempos sin necesidades. Con su enorme fortaleza física, los Bogas movieron la economía del país a través del río Magdalena por más de tres siglos.